Buenas grupo, este es el grupo número uno y vamos a hacer, despejar, aquí está José uno, este cohete, José uno, vamos a la acción Llenado al 100% de José uno Este es el experimento de 190 grados 70% de José uno El experimento con un 70% de agua El 30% de capacidad de José uno Ya, hemos llenado el 30% y el ángulo va a ser 90 grados Nice El experimento de cohete con 0% El objetivo para conseguir todo el agua es el 30% Bueno, llegó la hora de las fotos Castilla-La Mancha es un gran lugar y no podéis rechistar Cuidado amigos, pues en el mundo no podréis encontrar un sitio mejor para que uno viva Estoy tranquilo, esto es molonquilo Es fuente al bello, al paraíso perdido Si alguien dice que no, se me ofende a mí y también a su población Pues mi pueblo no se toca Toca, toca, toca Que paciencia tengo poca Poca, poca, poca Si no callas de una vela Boca, boca, boca Se me muelta Se me muest...